La oportunidad puede tocar a tu puerta solo una vez ¿Estás preparado? Con ErectoFlash, las nuevas laminillas vigorizantes de potencia sexual, siempre estarás preparado Placer, erección, duración, tamaño, al instante ErectoFlash, es rápido y efectivo Me siento como un toro ErectoFlash, 100% natural y sin contraindicaciones Se disuelve en la boca y entra al torrente sanguíneo aumentando los niveles de estamina sexual y la potencia masculina instantáneamente ErectoFlash, la alternativa 100% natural a la pastilla azul Cambia las pastillas por laminillas ErectoFlash, nueva y novedosa fórmula que ayuda a incrementar la potencia sexual al instante Llama ahora y recibe con tu orden del paquete de 24 laminillas de ErectoFlash otro adicional totalmente gratis Pero eso no es todo Si llamas ya, recibirás 10 gel estimulantes gratis más una guía de seducción gratis ¿Qué esperas? Aprovecha esta oferta única de televisión Estimula tu potencia masculina con ErectoFlash ¡Llama ya!